Nissan LEAF primer contacto después de haber visto los prototipos que sirvieron como precursores para el desarrollo del LEAF el primer auto eléctrico de producción masiva que dicho sea de paso un título que ha despertado mucha polémica entre la industria ya que hay algunas otras marcas que se ufanan de haber sido las primeras en lanzar un coche eléctrico al mercado el hecho es que ninguna marca antes puso tanto énfasis en la promoción y desarrollo de un auto eléctrico asequible y un rango de operación práctico nos trasladamos a una pista de pruebas ubicada en la localidad de opama donde finalmente pudimos realizar las pruebas dinámicas del auto el responsable de diseño del LEAF Masato Inoue nos explica algunos elementos clave en el diseño del LEAF el estilo frontal del Nissan LEAF se caracteriza por un sostenido diseño vertical en forma de B los faros por ejemplo cubren casi toda la longitud del cofre y sus aristas tipo diamante que sobresalen de la estructura mantienen frías las cubiertas acristaladas y a la vez redireccionan el flujo de aire por encima y por debajo de los espejos retrovisores para mejorar la aerodinámica y reducir el ruido del viento dado que carece de motor de combustión interna no hay necesidad de incluir una parrilla que permita la entrada de aire hacia el radiador para enfriarlo en el centro donde se ubica el emblema azul de Nissan está la tapa que alberga la entrada de conexión sin embargo si queremos ver que hay debajo del cofre este se puede levantar y lo que encontraremos es algo muy parecido a un motor térmico aunque no tenga nada que ver lo que parece ser la cabeza del motor es el convertidor de energía debajo de éste se encuentra el rotor eléctrico el alerón montado en la parte superior del portón marca también la caída de las luces de indicación que caen sobre la saga como dos delgadas cascadas de agua incluso la antena del live posee un diseño que corta el aire el Nissan live es alimentado por compactas baterías de iones de litio que generan una potencia de más de 90 kilovatios mientras que su motor eléctrico proporciona 80 kilovatts 107 caballos de fuerza y un par motor de 280 newton metro o 206 libras-pie toda esta información se proyecta en la consola central del auto hablando en términos de desempeño el lift puede alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora su aceleración de 0 a 100 es de aproximadamente 9.5 segundos para cumplir con algunas normas de seguridad muy específicas en cuanto al ruido se dotó al lift de un sonido similar al que produce una turbina de avión para detectar cuando se aproxima ya que el motor eléctrico es muy silencioso y la gente podría no escucharlo venir provocando un atropellamiento una combinación de sistema de frenado regenerativo e innovadores paquetes de baterías de iones de litio permiten que el coche brinde una autonomía de más de 160 kilómetros 100 millas con una carga completa dentro de la pista el equipo de Nissan tenía preparados varios ejercicios para probar su capacidad de aceleración curveo y frenada además de conocer otros aspectos desde el sonido que emite al encender cómo ponerlo en marcha y cómo recargar la unidad en méxico se espera que las primeras unidades del lift sean adquiridas por el gobierno del distrito federal como parte de un programa piloto para comprobar su eficiencia y fiabilidad sin duda el y revolucionará la industria del automóvil y esperamos que pronto más marcas se sumen a esta nueva era automotriz para que realmente tenga un impacto en el medio ambiente